Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues nosotros venimos aquí a visitar a Don Raúl Pues nos dijeron que teníamos que, en unos comentarios, ¿verdad? Nos comentaron que teníamos que venir a fumigar Entonces venimos a hacer esa labor, ¿verdad? Venir a fumigar la casa de Don Raúl Su cama de Don Raúl Se preguntarán a todos los guantes y las marcarillas Porque como el colchón de Don Raúl tiene ácaros Y entonces nosotros, como venimos a fumigar el colcho Tengo que usar guantes y mascarilla Buenas 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 Mi atonita, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi atona? ¿Qué tal? Pues aquí tenemos a Don Raúl ¿Qué tal, Don Raúl? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha cortado? Calidad ¿Calidad? Buenas tardes, me traje unos panitos y unos cachillos Porque eso es lo que le gusta comer a Don Raúl Pues viera que nosotros venimos el día de hoy Porque algunos amigos nos comentaban en los comentarios De que teníamos que fumigar un poco el colchón de Don Raúl Nos permite usted hacer eso Pero a él, lo tenemos que bajar a él Venga, tonita Tenemos que bajar a Don Raúl para poder fumigar a su camita ¿En serio? ¿En serio? ¿Está bien? ¡Gracias a mí! ¿Él se puede bajar solo, no? ¿No? Maña Tonita Cerro la noche ¿Él se puede bajar solo, no? Sí Para cerrar la noche Cuidado Don Raúl ¿Qué tal? ¿Cómo se ha cortado? Bajémoslo Cuidado ahí Cuidado Don Raúl Cuidado Se va a tirar ahí No, 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 no Se tiró para allá Pero bueno Maña Tonita Vamos a desinfectar un poco los colchones El colchón, perdón ¿Qué tal? ¿Cómo se ha cortado Don Raúl? ¿Cómo se ha cortado Don Raúl? Ah, pues dice que No, ahorita ve Ya no mucho de que él Todos los días cargue Es muy cargueo Es que todos los días Su jugo, su agua, su pan, su cheque, su salchicha Ay, mira, que le da Me queda en la cabeza Está duro Pero diablo, diablo Y buena mañana está pidiendo Y buena mañana está pidiendo Está pidiendo ¿Cuál? ¿Cuál? Le vamos a echar alcohol en la cama ¿Qué? Vamos a desinfectar ¿Cuál? ¿Cuál? Me va a echar alcohol en la cama Voy a traer algo para las salchichas Solo cuando le va a hacer las salchichas Se los lava Ah, bueno Sí, sí, sí Porque como siempre hay comentarios Donde también las salchichas A veces se pasan todos lados A veces se pasan todos lados Sí, es cierto Pues vieron amigos Vamos a desinfectar Porque aquí tiene cloro Alcohol, perdón Y vinagre Es lo que nos recomendaron Algunos comentarios ¿Verdad? ¿Dos Raúl ¿Se está portando bien? Hace ¿Hace poquito? No Calle Pero Soñé ¿Qué soñó? De noche ¿Qué soñó anoche? De que Estaba comiendo unos Espagueti Grandes Ah ¿Le gusta el espagueti? Con sal Con sal A ver pues Soñó que estaba comiendo Espagueti ¿Y con qué estaba comiendo Los espaguetis? Con sal Ah, con sal Ah De veras Anoche lo soñó Pescado ¿Y pescado también? Ah ¿Y puede comer el pescado? ¿Tiene espina? No le dio Pensaba que soñé Sí pues Solo lo soñó Soñó anoche Que comió espagueti Sí Sí, bajito Pues yo lo estoy echando En las rodillas ¿Verdad? Porque También a veces Él se baja Y sube Y entonces Se comió el espagueti Y el sueño No Otra sábana Limpia ¿O qué? ¿Cómo Sábana No Esos saben Que yo puse Están limpi Ah ¿Eso está limpi Acaba de poner? Sí Esa Está limpi Eso Eso Los lavé yo Al La verde Es mío Ah Yo lo puse En su cama Como yo me diqué Los bolas Entonces yo Los sacé Y los puse yo Sí pues Pero como le echamos Ya alcohol Y vinagre Para desinfectarlo Saca Y por seguridad Nosotros nos pusimos Guantos ¿Se va a pasar Para ellos Raúl? Sí Diga A ver cómo prepara Los panes Los panes Con salchiches Repara Ya se va a lavar La mano Ya se lavó Ya lavó Las salchichas Y el pescado Pasamos para allá Del pescado Ah ¿Usted quiere pescado? Ah va Pescado Dice que es lo que Él desea Y salchicha Y salchicha Y pespa Vamos Raúl Pasemos a la otra Porque le voy a echar Un poco también Me ayuda doña Doña ¿Cómo se llama? Para que comen Su cama Cuidado Cuidado Ahí está Vale Está su cabecera Don Raúl Gracias Ahí está Doña Antona ¿Me permite Voy a echar un poco También para desinfectar Su camita? Porque recuerda Es que no oye mucho Voy a echar un poco El color En su cama Porque por lo mismo Es que a veces Él se pasa para allá Sí Pues voy a echar Un poquito De desinfectante También Para los astros Doña Tonito Porque también Ella tiene ronchitas En el parte del cuerpo Y así es como come Y así es como come Don Raúl ¿Qué es lo que está tomando Don Raúl ¿Qué es lo que está tomando? ¿Qué es lo que está tomando? Ya se tomó Ya se tomó 50 que está al diario 50 que está al diario Es lo que gasta 50 que está al diario Es lo que gasta Porque deben alquilar a usted Porque deben alquiler Digamos Ah eso está Algo Para que no haya Deje Hace la cuenta A ver Yo cuando me capucho Digo No hay piso No hay al diario No hay Y empieza Se baja Aquí ve Allá en la cama Jala mis cosas Los tira Los tira Todos Muy caprichoso ¿Verdad? Actúa como un neve Don Raúl Bueno Don Raúl Ya no tiene que actuar Como un neve Yo me enojo Yo lo dejo Y me voy al camino Asentándose Si puedes Despeja un poco Su mente ¿Verdad? Y es que yo Me está fregando Que quería su jugo Y yo no tenía Yo me fui allá Con mi hermana Dije que a mi hermana Empezar mis 50 que salió Y yo digo Ahora hasta el 22 Cuando van a parar A ver Dije en el 3 Tienes que pagar Las casas Tienes que pagar 50 a la noche 300 De 3 50 a la noche 300 Si no creen Llegan a México La dueña Es la que vive Ahí Es la vecina Ahora hay en la segunda Que debe Los 500 Yo le dije a la mamita Si vaya a demandar Que se vaya a demandar Yo le dije Yo le voy a decir Que tengo mi paciente En pleno De pagar Tengo que pagar Porque hoy también Tengo la hija Si es cierto Tiene su comida Come uno Tome su pan Que quede el fideiro Que quede su arroz Que alguien merece Que aquí merece Ahorita acaban de venir A Madrid Tienen 10 sopas De veras De veras Así tan linda la madrina De su cumpleaños Que va Que ya viene el día De ¿Cuándo cumpleaños? De su cumpleaños Le regalaron El pantalón Ay que lindo Ah su camisa De su cumpleaños Ah su camisa también Está Ah su camisa también Estalló A esa le regaló La madrina De la que tanto le habla Ya el 26 de este mes De este mes De veras Ya viene el cumpleaños Ya voy a hacer Tu almuerzo A ver si no va a venir La cena No le dijo la cena No le dijo la cena Si pues Todo le preguntó Cuando me O ese día Que vinieron pues Que alguien Que me fue a comer Salar Camper Llevar Nos dejamos solos Si Ah eso es todo Y me dijeron Mi cuello Y todo Y después me dijo No te voy a dejar La casa Y me dije Y me dejaron Mi gente Y me dijo Cháven No te voy a empezar Todo lo es Todo lo es Voy a desinfectar Su cama Pues vamos a desinfectar La cama también De doña Toda la verdad Porque realmente A veces Don Raúl Se viene Acá